El Eduardo Cafeteal, déjame decirles a toda la gente que en ese momento está reunida, Eduardo venía, nos habían dicho que por tres minutos vivía todo el tiempo que se está querando. Un aplauso para Eduardo Cafeteal acá, un aplauso desde mucho de la gente, para agradecer que se está tomando tanto tiempo para estar con nosotros aquí en Plaza Fiesta Calabras. Es lo que hace una estrella de verdad, todo el tiempo que su público lo quiera, todo el tiempo para ellos.